Esto es cortito del pie, tiene que ver con el boxeo pero con el amor sexo Piénselo, para el amor, ¿boxer o el lip? ¿Qué? Para el amor, ¿boxer o el lip? Yo me desnudo, ¿qué prefiero? ¿boxer o el lip? Nada ¡Eso! ¡Vamos con ese! Bien, me gusta Si vos desnudás se va ¿Cuántos? El récord de rounds Trece ¡No! No, no, listo Afuera Con el borracho del pueblo ¡No! No, ni uno Perdón Perfecto Imaginate un borracho ¿Cuál es su posición de lockout? Bueno, bueno ¡Uh, uh! Hay muchas ¿Una? No seas guarango Tiene trece, José, se hace trece Todas, son todas, perfecto No, no, todas ¿Alguna vez un amante le hizo tirar la toalla? ¿A mí? Sí No, jamás ¡Uh, uh! Soy el número uno Y por última, como Mayweather, ¿qué cosa tiene intocable que hay que ganárselo? ¡Uh, uh! Algo intocable que hay que ganárselo Sí A largo Ella misma No, a mí no me gusta que me toquen el culo Así ¡No! ¡Corte! ¡Nadie se lo va a tocar! ¡Corte, corte! ¡Te parto la cabeza! Imagina a tentarte ahí, tacata ¡Pa, pa, pará! Sí, eso es lo peor que me pueden hacer No le toquen el culo a los promotores, chicos, por favor Hacemos la pausa, ya venimos